hola buenas bienvenidos al canal de contiguo estamos en la sección del retrotramposo vamos a seguir jugando lo que sería la crónica 2 del presidente del 2 es directamente de con león kennedy quedamos aquí vamos a guardar y este aquí no madre mía así que tengo cosas a ver vamos por donde nos quedamos y llevamos la mano que veamos Vale Que hay aquí Para hacer Para soltar la cerradura Hay descripciones De los enchufes Inserción del chuferrey De la torre Del alfil Me falta el caballo Vale Aquí no hay nada Bueno Los otros tres enchufes Los tengo En el baúl Vale O sea no hay Ningún problema Mira Ada One I don't think I've introduced Myself yet My name's Leon I'm with the RPD It's a dead end You think we can get upstairs Through this shaft Give me a boost I'll go and check Let's go and check ¿Qué armas tienes? ¿Tienes una pistola? ¿Qué diferencia es el poder pegar tiros en comparado con Joder? Madre mía con los de arriba. Vale, este es el ascensor. ¿Esto tiene munición de jopeta o qué? No me interesa coger munición. Vale, no hay nada más. Ya me voy jugando los niños arriba con patines. No sé. El mapa de alcantarillado. Vale, este es igual que con la niña. Pues sí. No se comieron mucho la cabeza con el pull de para jugar con Adagun y con Ser y Birkin. Pero bueno. Me equivocaba de botón. Yo no quería darle al botón. Solo quería empujar y estaba empujando y dándole al botón, que es hoy lo que no hay. No. 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 No.... No. No hay nada de lustro. No, no. No hay nada de ver mas o menos como con esta delante. No hay nada de ver mas. A toda esta delante. No hay nada de nada. para que vuelva a la mansión a la mansión, a la comisaría, perdón hey, I can't reach the ventilation hole, I'm going to have to find another way around, I'll catch up with you later what? Ada, wait! Leon, come in, I found the girl, and I cleared the wreckage that was blocking the corridor we go again to the area of the comisaría Vamos a subir la sejana Por supuesto que sí, chicos Qué raro, creía que iban a salir los perros Pero bueno No voy a cajar Vamos a ir a la sala de autosias Para coger la tarjeta y coger el... No lo ves Vamos a ir a la tarjeta Y este, no había sonado, tío No había sonado No había sonado No había sonado No había sonado Las tengo que revelar, revelar. Ya no me salía la palabra. ¿Esto qué es? Unicción de la mano, nada, necesito unicción de pistola. Bien, aquí hay la bandolera. Ahí está, ya tenemos la bandolera. Ahora aquí. Vamos a abrir con la llave. Este es el que habla con el pago este de lo del ajedrez. A ver si ya está aquí la llave de aird. ¿Esto qué es? Munición de mano. No, no está aquí. Bueno, pero sé dónde está, tío. Qué burro, jugar con la mano. Ahora a ver si viene Mr. X. Vamos a ver si nos gustó. Vamos a ver si. Vamos a ver si tenen los إنajos. We Napolácos. Vamos a ver. Vamos a ver si está bien. Quédate bien. Vamos a ver si estaba bien. Vamos a ver si está bien. Vamos a hacer nada. ¡Oh, ni un zombi, eh! Este en la sala Ya no sirve Perfecto Tiene pieza también Vale ¿Tendrá la misma...? Digo yo, ¿no? Es verdad que es pobreza Que por un botón 1, 2, 3, 4 Cuatro tiros de mannum, ¿vale? A ver si me dan algo Munición de pistola ¡Oh, puta mierda! Se le va a dar munición de pistola al bicho Bien Entonces ahora Ya sé de dónde tengo que ir Dame algo, primo Dame algo Munición de jopeta Yo creo que me iba a dar mejora para la jopeta Bueno, la mejora de la pistola la conseguimos en el cajón de la entrada de la biblioteca El escritorio Del escritorio Bien, ahora podemos hacerlo De dos formas Voy a ver si aquí necesito esto De aquí Pero creo recordar que no valía la válvula, ¿no? Y voy a... Y voy a... Las fotos también ¿Por qué no? Vamos a revelarlas, ¿vale? Ya... Ya hacemos todo Nos quitamos Nos quitamos esto Lo que no sé si será la misma foto que salió con Claire Yo creo que serán distintas Que raro no sale ningún zombie Por aquí Lo que no entiendes es por qué he venido por aquí Y no he... Y no he atajado más De igual De igual De igual De igual No da exactamente lo mismo Sí, es la misma No es la misma Cree que iban a ser diferentes Pero no Pero no Vámonos a la biblioteca En la parte de arriba Estas 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 La mejora de la pistola la encontramos aquí, en este de aquí. La mejora de la pistola la encontramos aquí, en este de aquí. ¿Lo ves? No vale. Vamos a ir a donde estaba el comisario. A ver si hay otra válvula ahí. Es que ya la flipo. Vamos a ir a la pistola. 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 de copeta de mano pero no nos dan mejoras para las armas no sé qué coño estaba haciendo ahí, estaba haciendo el tonto vamos por la biblioteca otra vez ¿en cuánto tiempo estará el speedrun de este juego? no lo buscaré, me ha llamado la atención utilizar ven, hábrete ahí está el enchufe de caballo vas a saltar, sí, por qué no 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 siguiendo nuestro acuerdo este trimestre depositado la cantidad de amigra, este es igual que son igual que los que tenía Ah. Bueno. Nadie me hace caso. No, la verdad es que nadie. ¿Por qué no salen los perros? Antes había perros ladrando aquí. Ni idea. ¿Vas a bajar por esa galera? Sí. No, 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 no. Uy, me iba a pasar esto. Quiero coger las... las tres llaves. Pues vamos a... a ponerlas. ¿Puedo ir a la venta? Vamos a darle candelita aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ahora 5, 6, 7, 9, 10 As an officer it's my job to look out for you But we're not going to get through this alive if we don't work together Okay Alright, we'll do this your way, you know Este también saldrá el cocodrilo Un plantar azules, eso quiere decir que hay arañas Un abrir, a ver Que vea todo No quiero escribir No me falta el cantariado, es el mismo Sería bajar por el ascensor León, that woman was... Tengo que hablar con ella Sigue Suenan niños en la calle Vamos a ver, no sé si serán es que estarán en las terrazas Porque hay un padre o una madre muy prudente del carajo Que hayan bajado a los niños a la calle ¿Qué pasa ahí, eh? Mucho más de lo que uno se cree Lleva así las jucarachas aguerosas estas que vuelan y te paran Menos mal Don't move You're the one who's with that cop, if I'm not mistaken Identify yourself Ada, Ada Wong Ada Wong Ada Wong, I've heard that name before Now I remember One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password Ada and John, I believe How did you know? Who are you? Annette Birkin My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus William Birkin John's dead, he became one of those zombies Please, my condolences And although I regret this, you will be joining him shortly I won't let anyone take the G-Virus away from me I won't let anyone take the G-Virus away from me G-Virus? None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him Agh 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 Too bad Agh 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 Eso que te han dado, no necesito esto. No necesito eso. ¿Eira? ¿Por dónde hemos venido? Sí. ¿Qué crees? ¿O puede que no? No. No pasa nada. No pasa nada media. No pasa nada. 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 Vivo por si estaba ahí. Vamos a seguir aquí. Supongo que esta es otra sala. Sí, esta es otra sala. Sí, esta era donde estaba. Vamos a ver si hay por aquí una maquina de ángeles. No tiene tinta este, sí, aquí hay una. Vamos a grabar. Pero no lo vamos a grabar en el puerto 2, sino en el 3. Vamos a salir. Vamos a dejar aquí la segunda crónica del juego. Luego seguramente hagamos la tercera. Así que nada. Solo me falta despedirme. Y como siempre hacemos, un saludo y hasta el próximo vídeo.